hola hola qué tal cómo están estoy en este momento aquí por la calle safiki y río toach esto es en la ciudad de santo domingo entrando a la organización los pandillos cuento que yo por trabajo siempre suelo comer y almorzar en la calle almorzar fuera pero por este sector es un poco complicado encontrar un lugar donde se venda almuerzo que tenga la 3d bueno barato y bastante entonces he descubierto aquí el lugar ideal recién instalado este localcito restaurant charito que tiene pues lo mejor en almuerzo y platos a la carta un lugar muy bonito muy adecuado aquí en la esquina justamente río toachi y safic y aquí está el menú del día de hoy vamos a ver qué nos trae para el día hay sopa de marisco, sancocho de hueso y de segundo hay ceviche de calamar guatita pollo en coca de carne y carne de frita como pueden ver un menú bastante variado para todos los gustos y bueno vamos a ver quién nos atiende y quién nos ofrece nos vamos a ver qué tal está el local del resto harán charitos bueno ahí vamos ingresando al local que está pues muy arregladito, muy ordenado, muy bonito como decimos es un local nuevecito y bueno como ven ya está la gente llegando, es hora de almuerzo y bueno vamos a ver ahí quién está atendiendo no sé si la reconozcan a Mónica bueno ahí podemos ver un local bonito, amplio, agradable ambiente y vamos a ver qué nos puede ofrecer para comer ahí está atendiendo ya Mónica y aquí estamos en la cocina con la dura del local tal vez no la reconozcan por la marcarilla pero ahí tenemos al Charito del Federico la dura ahí del ecuaboli están aquí trabajando full aquí en el nuevo local qué tal Charito, cómo está el almuerzo de hoy día? está muy rico tengo cancocho de hueso y tengo sopita de marisco y tengo de segundo tengo calamar ceviche de calamar tengo pescado y cocado aquí hago de todo un poco guatita tengo pescado al vapor tengo plato de las cartas tengo seco de gallina criolla que va a ver el día sábado seco de gallina y muy económico yo no vendo barato y todo batidos, tostadas jugos naturales extractos todo lo que pide el cliente es que le damos eso es lo que la gente busca calidad y buen precio eso, buen precio y comida manava cero, cero corresterol y cero ornimento o sea Charito que usted no es la primera vez que usted está en un negocio así usted tiene experiencia yo ya tengo casi como 15 años más también sino que con la pandemia me retiré un poquito hacia mi casa y vuelto y vuelto entonces usted garantiza pues un buen trato y una comida sabrosa así es más que todo una comida saludable esa es la invitación para que toda la gente venga nos le recordamos que estamos aquí cerquita del Federico entonces a unas dos cuadritas nomás estamos y el que quiera venir a ver el boli se pega una vueltita por acá antes de que empiece el boli viene a almorzar se pega un buen plato por acá así es esa es la invitación de Charito así es y que nos sigan ahí para que tengan alta puerta en el boli ahí está bueno aquí está otra jugadora aquí estamos puras jugadoras tú muchas gracias puras jugadoras estamos aquí ahí está otra dura para completar el trío equipo de cocina y equipo de boli las tres duras hemos tenido pues aquí agrado de conocer el local de Charito bueno esperamos a todos que se vea una vueltita por aquí yo lo garantizo está súper bueno la calidad de la comida hasta la próxima mis queridos amigos desde Santo Domingo para todo el mundo